Muy emocionada y muy contenta de la forma que hemos sido recibidas y creo que también la sociedad espera que nosotros quienes desempeñamos una función pública podamos tener el contacto directo con cada uno de ellos. Hoy estamos aquí en esta organización que tiene un fin loable y solidario muy importante donde trabaja en materia prima chaqueña y también genera el compromiso de seguir acompañándolos. A lo que será también mañana la sesión ordinaria número 7 donde vamos a debatir cada uno de los temas que tienen que ver con la localidad y en los cuales invitamos a cada uno de los charatenses a que puedan acercarse que los que necesiten se han escuchado que para eso también es esta iniciativa que tiene la presidenta de la Cámara de Licuesta de que todos nosotros podamos hoy estar acá en la zona del sudoeste. En horas tempranas una de las primeras actividades fue la entrega de placa y reconocimiento al cuartel de bomberos voluntarios y creo que un merecido homenaje en estos últimos meses del año donde sabemos que han hecho un largo trabajo en lo que fue todos los incendios que se han producido en la zona de Corrientes donde ellos tuvieron un rol muy importante donde también se vuelve a destacar la solidaridad y creo que entregarle este reconocimiento implica también una forma de reconocer a cada uno de estos grandes héroes.